Usted está viendo Seibo al día Hemos contratado por esto Este equipo de hombres y mujeres Que vinieron de Santo Domingo Con una misión de un proyecto Para que los decapacitados De 0 a 15 años No importa De que Parezcan, si es que tengan un brazo menos Un dedo menos, un pie menos Por visualidad Que no vean, etc Nosotros nos hemos encargado Entre Felipe Carela y Felipe Hernández Nos hemos encargado de visitar Los comunitarios de este municipio Para acercarlos y así Informarles del proyecto Para que juntos, todos juntos Hagamos un proyecto Y recuperemos Y llevemos a las aulas Esos niños que están Por lo menos que no tienen los recursos Ni tienen tampoco la capacidad Para llegar a las aulas Muy bien, aquí tenemos a Felipe Carela Felipe, háblanos un poco Sabemos que en las comunidades Hay diferentes niños Niños que tienen discapacidad O mejor, como dicen Algunas habilidades especiales Y que por alguna u otra razón No están yendo a las aulas Este proyecto que traen ustedes Háblanos un poco de él Sí, bueno Nosotros hoy vamos a empezar A ellos que ya van a empezar Con el proyecto Como tú bien lo sabes Nosotros desde mucho tiempo Estamos trabajando Con las personas con discapacidad En sentido general Y nosotros tenemos Alrededor de unos treinta y pico De niños localizados Sabemos dónde están Cómo están Dicen, vamos a mostrar Los documentos a ellos Y vamos a tratar De que esos niños Con la ayuda de ellos Vayan a la escuela Y que realmente Y para que Qué bien que ellos dicen Que van a trabajar con la familia Porque uno de los problemas Es de la familia Que no quiere Que esos niños Muchos de la familia Los tienen como una carga En su casa Y que les molesta Y realmente no Ni siquiera lo llevan al médico Entonces Y le han negado La educación Entonces qué bueno Que aparezca este proyecto Que nosotros Los vamos a abrazar Y los vamos a ayudar Para que esos niños Sean personas iguales A los demás A los demás niños Y que tengan el derecho De aprender algo Y de mejorar sus condiciones Qué bueno Nosotros Nos sentimos bien Y vamos a trabajar En el proyecto Y nosotros pensamos Que el proyecto va para adelante Como en otras ocasiones Otros proyectos han echado para adelante Felipe Hace un tiempo Nosotros hablábamos Precisamente de estos niños Con discapacidad Y tú nos dabas una cifra Esa cifra que tú tienes localizada ¿Habrá más en nuestras comunidades por ahí? ¿Habrá una mayor cantidad de niños Con diferentes discapacidades? Sí, sí, sí Yo hay Una gran cantidad de niños Yo hay Lo que pasa es que A cada momento Uno se encuentra con una persona Porque lo que pasa es que Hay personas que tienen Esos niños de negocio Y solo salen a veces De los políticos Cuando te refieres de negocio ¿Eso quiere decir que En cierto modo Se aprovechan de ellos De su condición Para conseguir dinero Para conseguir dinero Y pedirlo Y muchas veces Chantallar a los políticos Y nosotros Lo sabemos Y sabemos Donde están esos niños también Y hay Esa madre O personas que los tienen Son personas que hay que hablar con ellos Porque Esos cuidan niños Muchas veces Lo que piden a nombre del niño No se lo dan al niño Se lo cogen para ellos Felipe La mayoría de esos niños Participan activamente En las escuelas Participan de Algún proceso de enseñanza Aprendizaje ¿Saben si hay otras instituciones Que estén trabajando con ellos Llevando la educación A sus hogares? La mayoría de esos niños No van a la escuela Porque es lo que te digo Ya los padres Se sienten cansados con ellos Aquí hay Aquí hay una persona Estela La orientadora De la escuela de Villa Guerrero Que tiene un proyecto Que ya ha insertado De niños soldos mudos Hacia la escuela Pero no están todos Ella solo tiene 18 Soldos mudos Que buen trabajo está haciendo ella Con una profesora de alto mayor Pero Este proyecto que esta gente tiene Viene a reforzar eso Y Y las voces De las instituciones Como del gobierno Las primeras damas Que le hacen llamado A todas las instituciones A todos los líderes comunitarios Que realmente Nos pongamos en eso Porque la educación Debe ser para todos No debe ser escudida Muy bien Vamos aquí Tenemos parte de la comisión Me gustaría que nos hablara Un poquito sus nombres El ministerio que representan Y sobre todo Los objetivos principales Con este proyecto Ya vista la necesidad Que tenemos en esta comunidad Mi nombre es Karina Corbalán Pertenezco al equipo De profesionales De la dirección De educación especial El proyecto principalmente Lo que busca es Que los niños con discapacidad Ejercan su derecho a educarse Estén insertos en las escuelas Y que las escuelas Se fortalezcan Para dar respuestas educativas Apropiadas A esta población Sabemos que hay Que cambiar Algunas actitudes Familiares Sociales Y por eso Este proyecto Quiero un poco comunitario también Así que en una primera etapa Luego de localizar Esta población De estudiantes O de niños Vamos a trabajar Con la comunidad Y con la familia Para romper ciertos prejuicios Ciertas expectativas bajas Que tiene la familia Con respecto a ellos Para que se convenza De que tienen que ir a la escuela Y por otro lado Fortalecer esta escuela Para que los reciban Y les den a su cuenta Que ellos necesitan Este es principalmente el proyecto Que estos niños Ingresen a la escuela Y aprendan en ello Como parte de la dirección De educación especial ¿Tienen ustedes Si el gobierno Que está ahora mismo Construyendo aulas Y habilitando otras ¿Ha tomado en cuenta La parte de la discapacidad Tanto de la movilidad Y otras Para la construcción De estas escuelas ¿Han estado Vigilantes De que esto se lleve a cabo? Sí, efectivamente Hay una normativa Que indica Que todas las escuelas Que se están construyendo Tienen que tener Accesibilidad universal Eso significa Que tienen que contemplar Las distintas rampas Y espacios disponibles Para que las sillas De ruedas Y se movilicen Para que las personas Que tienen movilidad reducida Se puedan desplazar Eso es una normativa Y es deber de todos nosotros No solo del gobierno Que eso se cumpla También de la sociedad civil Que esté informada Para que exija Su derecho Que los niños Que tienen discapacidad Puedan ingresar a las escuelas Eso es una normativa Que ya está implementada Bueno, muchísimas gracias Hermano, ¿cómo es tu nombre? Cándido Encarnación Estoy coordinando el proyecto Bueno, y esa es La tónica del proyecto Esto es un modelo internacional Un prototipo Porque es primera vez Que en el área de discapacidad Se esté trabajando Con las comunidades Y que sean ellos Los protagonistas De este proceso Esto nos asegura Que haya éxito En el proyecto Por lo menos Por diferentes comunidades Puede ser que algunas fracasen Pero otras van a funcionar Dependiendo La estructura O que tan fuerte Están esas estructuras Dentro del bar Muy bien José Lía, Felipe Si tienen alguna invitación A las personas Sabemos que aún Con los adultos Hay mucha gente Que tiene Alguna persona Con discapacidad De cualquier tipo Y a veces Lo apartan Incluso Le ponen mote Le ponen nombre Lo discriminan bastante Si tienen alguna orientación Para que la gente Que quiera integrarse A este proyecto Cómo pueden localizarlo Y cuáles ideas Le dan Nosotros Estamos haciendo contacto Personal En cada lugar Y paraje Que se encuentre Y ya nos ponemos de acuerdo Ya por lo menos Ya nos ponemos de acuerdo Con Felipe Con los dos felipes Y ya iniciamos Los trabajos A partir de ahora Después que el equipo Que está aquí Ahora se tire Nosotros nos queda El trabajo De visitar Todas las comunidades Y los sitios Personalmente Porque como decía Carela Hay muchas personas Que no creen Ni en lo político Porque todos lo politizan Y este es un proyecto Que no es político Este es un proyecto Social para todos Y para la gente Necesitada Por lo tanto Nosotros queremos hacer Un contacto Personal con la gente Para que la gente Sepa que es un proyecto Sano Y verdadero Este proyecto Va a ser ampliado Después que pase Esta primera etapa ¿Cómo ampliado? Ampliado para ayudar A los padres Y las madres Que tengan Pocos recursos De susistir No quiere decir Que se le va a dar dinero Ni que se le va a hacer Sino que Si una casita Que está mojando Pues se le pondrá su zinc Si tiene piso De tierra Se le dará Su piso Que es lo que yo He oído mencionar Ok, muchísimas gracias Felipe Si, nosotros Como decía Ose día Nosotros nos pueden Contatar Por teléfono Y también te vamos Involucar a ti Que eres bastante comunitario Que pueden Hacer contacto contigo Cesarín Y le hacemos un llamado A todos los dirigentes Comunitarios Que escuchen este programa A la Federación De Junta de Vecinos A la Asociación De Junta de Vecinos Al enlace De la primera dama Que Que los niños Que ellos saben Donde están Que realmente Lo integremos El esfuerzo De todo Porque es una clase Muy olvidada Y que bueno Que ahora mismo En estos tiempos El gobierno Que tenemos Ha surgido con eso A mencionar eso A las personas Con discapacidad Y que bueno Que los niños No están tomando en cuenta Nosotros Mi teléfono Es el 829 397 El 27 El par de 9 Que nos pueden contactar Porque es muy bueno Eso De que los niños Vayan a la escuela Bueno Muchísimas gracias Señores Seguimos al día Como siempre Las noticias Buenas Primero En este programa Muchas gracias Que está buscando Niños con discapacidad De 0 a 15 años Pero también Otro niño Aunque no tenga discapacidad Lo vamos a localizar En esa edad Para después Incluirlo en las escuelas Ok Esto es por parte Del Ministerio de Educación Exacto Esto es por parte Del Ministerio de Educación Con una alianza Con el Ministerio de Educación De España Y la FOAD Que es una institución Que se encarga De la discapacidad visual En América Latina Ok Aproximadamente En que tiempo Estarán acá Haciendo las evaluaciones Estamos hablando Que este proyecto Dura dos años Pero es de aquí O sea De este mes A diciembre A principio de diciembre La localización O la primera localización Después ya El año que viene Vamos a trabajar Seis meses Con las familias Y después Un año Con la escuela Donde estén Incertos Estos niños Siga disfrutando de Seibo al día